¿Escuchan el silencio? Es lo que se pregunta esta mañana la estratega de Citi en España, José Luis Martínez Campuzano, al que le llama la atención que aunque estamos a miércoles y ya ha comenzado el mes de septiembre y con él el curso político y económico, el silencio impera en la sala. Dice que según datos de actividad parece que seguimos en agosto. La diferencia en su opinión es que hay más inversores aunque lo cierto es que la mayoría de ellos siguen mudos y es que en las bolsas como decimos impera el compás de espera hasta la reunión de mañana del Banco Central Europeo que ha despertado más expectación de la que se ha visto en meses. Los expertos de Link Securities advierten que se espera mucho del Banco Central Europeo incluso una rebaja de tipos de interés en 25 puntos básicos pero lo que realmente desean conocer los expertos dicen los inversores dicen estos expertos son los detalles del plan de actuación del Banco Central Europeo y sobre todo las condiciones que imponen aunque para Link Securities España no tiene margen de maniobra y sean cuales sean las condiciones se verá forzada a pedir la ayuda y concluyen hasta que mañana se conozcan esos detalles los mercados seguirán presionados y esperando. Hoy la apertura ha vuelto a ser indecisa, caídas al comienzo ya cotizan con ligeras subidas los índices europeos, el Nikkei ha caído esta madrugada un 1% después de la indecisión ayer en Wall Street que retomaba la actividad después del día del trabajo. Los expertos técnicos de Bolsamanía.com advierten de que el S&P está solo un 8% de sus máximos históricos y al Dow Jones le quedan un 12% para llegar a esos niveles. Gracias por ver el video.